Bernardo López, CEO de la sociedad ZEM Capital Solutions y me asomo a su ventana un poco para explicarles quiénes somos, cuándo hemos nacido y cuál es nuestro proyecto fundamental en la ayuda, como objetivo primordial de la sociedad, en la ayuda al emprendedor o a las personas físicas en momentos puntuales de su vida que puedan padecer algún tipo de contingencia y que les vapulee un poquito la vida y estén buscando una solución. ZEM Capital Solutions es una sociedad que tiene ya mucha experiencia, una capacidad económica importante, nuestro abanico de cobertura donde podemos ayudar a las posibles personas, entiéndenseme personas, siempre nos gusta hablar de ellos porque entendemos que detrás de un emprendedor, de una sociedad, de una pyme, siempre hay una persona que ha puesto toda su ilusión, todo su empeño en ese proyecto, por tanto siempre nos dirigimos a la persona que en ese momento puede tener alguna contingencia coyuntural casi siempre y que en muchas ocasiones es capaz de recuperarse y solamente le falta un pequeño empujón financiero para aquella iniciativa y aquel proyecto que tenía, pues continuar con él como es su deseo y lógicamente de cualquier persona que tenga ese tipo de proyectos. ZEM Capital es una sociedad que abarcamos financieramente entre una horquilla que puede estar entre los 30.000 y el millón de euros, en ese segmento es en el que nos movemos con mayor facilidad y en el que podemos prestar esa financiación a los posibles clientes. Permítaseme el hablar e incidir de nuevo en la persona. Un amigo mío siempre dice la persona humana, con lo cual me parece un pelinasmo realmente bonito. La persona está detrás siempre del proyecto. El proyecto puede tener alguna contingencia, algún palo en la rueda, alguna piedra en el camino que le impida coyunturalmente continuar con su proceso productivo. Ahí es donde nosotros entramos y ahí es donde fundamentalmente ZEM Capital acompañamos a la persona que lógicamente detrás de ella hay un proyecto empresarial, bien sea una sociedad limitada o anónima, cualquier tipo de sociedad, bien sea autónomo, o incluso también puede ser una persona física que en un momento puntual puede tener una contingencia y nosotros se lo podemos solucionar. En este aspecto conviene destacar que cuando surge el problema los vendedores, las físicas, suelen acudir a circuitos financieros, digamos, estándar o normales, que son los bancos. ¿Qué ocurre en este momento? Además, cuando hay una gran constricción del crédito a nivel financiero o bancario, pues que el banco es tan aséptico, es tan complicado, es tan difícil que llegamos a lo que yo he denominado el departamento del miedo, o sea, el departamento de riesgos. Vas a un banco, le dices, tengo un problema, necesito financiación, pero sí es cierto que debido a este problema tengo una deuda, por ejemplo, con tesorería o con hacienda por 50.000 euros y para mí el devenir de mi compañía no me permite tener un certificado de corriente de pago de tesorería o de hacienda, con lo cual no puedo optar a un concurso o no puedo optar a una licitación o bien mis clientes les llegan cartas y los que le dicen que en vez de pagarme a mí le paguen a la hacienda, con lo cual, evidentemente, la imagen es desastrosa. Eso está casi casi sentenciado a la exterminación de la propia mercantil. Ahí entra Zen Capital. Ahí es donde realmente podemos ayudar a esta persona emprendedor que tiene ese momento puntual de amargura porque esto se relaciona al ámbito personal, al ámbito familiar. No olvidemos que la gran mayoría del tejido de la historia español se compone de pymes. Estas pymes están gestionadas por los emprendedores, entiéndase, administrador, mancomunado, solidario, o cualquier figura, comunidad de bienes o personas autónomas, que, lógicamente, ellos nunca bajan la pasión del negocio. Ellos se llevan el problema a casa y lo trasladan al ámbito familiar. Con lo cual, se produce una sensación de gran tensión familiar debido a este problema. De nuevo, insisto, aquí es donde Zen da la sensibilidad especial que tenemos de cara al ser humano, de cara a la persona, es donde podemos ayudarle por supuesto, previo estudio del problema que tenga y de las contingencias que pueda solucionar. Para ello, tenemos un departamento jurídico y económico compuesto por economistas y por juristas de gran prestigio en ambos campos que vamos a determinar en un plazo muy breve de tiempo y por breve, entiéndase, 24 horas. En 24 horas desde que usted nos comunica su contingencia y nos hace llegar los documentos que le vamos a pedir, va a tener una respuesta. Es una respuesta que es importante determinar que puede ir en dos sentidos. Nosotros no vamos a venderles ninguna idea de éxito absoluto. Sí les vamos a informar de las posibilidades que tenemos para solucionar su problema. En un sentido o en otro. Y aquí quiero avanzar un poquito en este camino. Si la compañía es susceptible de, con una mera financiación, continuar con su protección y continuar con su actividad, lo vamos a hacer. Vamos a participar con el empresario, con el autónomo, para empujarle en que continúe con esa actividad y que por contingencias coyunturales no puede en este momento. Y además, les vamos a poder, mediante nuestros compañeros que son los expertos tanto en la economía financiera como en la economía analítica, como en la propia praxis de la actividad industrial y mercantil, les vamos a poder acompañar para explicarles en qué momento quizás se equivocó o qué le faltó por vigilar o quizás ha sido un exceso de vigilancia. En fin, hay varios factores que pueden llevar a una circunstancia que es desagradable. Pero a nuestra compañía les vamos a estar junto a ellos para que ese problema primero solucionárselo y en segundo lugar explicarles por qué deben hacer las cosas de un modo determinado para que esta circunstancia tan desagradable no se vuelva a ocurrir. Bien, ¿qué puede ocurrir? Planteamos el problema, nuestro departamento lo estudia y ofrecemos dos soluciones. Una, directamente a financiación que puede estar en plazo de 24 horas una vez que el departamento lo haya estudiado conjuntamente con el cliente como es lógico o bien hay circunstancias de que esa posibilidad no es real. No se puede refinanciar algo que realmente no tiene una proyección de futuro. Hay también nuestro departamento jurídico y económico ofrece alternativas importantes para que y esto es muy importante el administrador o la persona responsable no tenga una derivación de responsabilidad por las propias responsabilidades o deudas que pueda tener la sociedad que pueda ser administrador o personal que bien sabéis que administrador puede ser de hecho de derecho pero el administrador en cualquier figura que puede tener una responsabilidad si no se adecua si no se compromete y realiza lo que las leyes de comercio y de otras análogas le obligan como administrador esto es la famosa y manida ley de segunda oportunidad y concursos acreedores son leyes en las que están pensadas para proteger lógicamente al administrador y concederle una segunda oportunidad es decir una persona imaginemos 40, 50, 30, 60 años no le vamos a condenar ya de por vida porque se haya equivocado por circunstancias no le hayan acompañado no le vamos a condenar a decir bueno usted ya queda condenado y usted queda endeudado le vamos a quitar la casa el coche no no los departamentos eso nunca lo van a permitir en virtud de lo cual vamos a ofrecer la segunda alternativa o la segunda solución que sería el concurso de acreedores o la ley de segunda oportunidad es decir y por resumir ya muy brevemente al final del camino del proceso en el cual el cliente entra en nuestro despacho y previo estudio acompañamiento toda su documentación podemos elaborar ya un informe que tenga una base sólida le vamos a ofrecer dos soluciones financiación estupendo se le va a solucionar en 24 horas en el te firma en la escritura ante notario con lo cual la ejecución el embargo lo que sea se lo vamos a parar en 24 horas o bien la otra posibilidad que es que no sea viable la realidad de esa empresa no es viable no se puede proyectar y continuar en el futuro entonces nosotros vamos el departamento nuestro jurídico económico vamos a plantear la posibilidad de emprender un procedimiento bien de ley es una oportunidad o bien de concurso de acreedores con lo cual de la CEM Capital estamos seguros que podemos acompañar a las personas otra vez en TSM personas desde la vertiente humana de cada proyecto empresarial o mercantil le podemos acompañar desde el inicio de su contingencia hasta la solución de la misma siempre vamos a buscar el éxito suyo porque será el éxito nuestro y por nuestra experiencia podemos confirmar que es muy elevado nuestro nivel de éxito que es muy elevado